Muy buenas a todos gente, como estamos? Bienvenidos a otro video de nuestra serie principal del canal de Survival by Ninja 1.12 Y como verán, estábamos aquí, estábamos pescando un poco, ya tenemos 59 niveles Estuve pescando antes, conseguí el final mending para nuestros pantalones Y bueno, veamos hasta donde tenemos lleno, tenemos esto lleno hasta por acá y seguramente un poco de ese cofre de atrás Pero como verán, bastantes libros y bastante buenos también, no sé, por acá también tengo lleno de libros que tengo que revisarlos y tirar los que no necesite Para hacer un poco más de espacio, pero bueno, estuvimos haciendo esto ¿Y qué vamos a hacer en el episodio de hoy gente? Bueno, como habrán visto en el episodio pasado conseguimos este beacon de acá Bien, matamos a un wither y lo que vamos a hacer ahora es hacernos una granjita de experiencia Bien, eso es lo que vamos a estar haciendo en este episodio Si me llevo acá un poco de piedra, un poco de piedra, de piedra y bajamos Vamos a ir bajando, bajando, bajamos, bajamos Y donde matamos el wither en el episodio pasado, que fue aquí abajo al final Como verán esto también lo arreglé un poco En realidad solo puse las paredes de piedra y un poco de escaleritas acá arriba Para que esté un poco más lindo, pero no creo que vayamos a profundizar mucho más acá en esta mina Porque la verdad ya está bastante explotada Bien, como verán por acá también está llenísimo de caminos que me llevan al infinito y más allá Acá es donde matamos al wither, bien, al wither boss Y por acá hay más y más y más caminos Lo que estuvimos haciendo acá fue, pusimos el beacon acá Como verán hay un agujero que nos lleva hasta el infinito también Y estuvimos haciendo esta minería bien, pero con haste 2 Lo cual nos daba el instaminar Así que nada, estuvimos haciendo eso Ahora vamos a subir acá y vamos a ver lo que tenemos por acá Justo en esta zona que dejamos abierta Si nosotros subimos hasta acá Tenemos un spawner de arañas Bien, este es el spawner de arañas de cueva Que vamos a utilizar para hacer la granjita Sí, básicamente lo que vamos a hacer fue desde el spawner Sí, desde acá abajo 1, 2, 3, 4 bloques hacia cada lado Y de aquí bajamos 2 Y de aquí subimos, creo que 2 o 3 Bien, lo que vamos a tratar de hacer sería Bueno, creo que queda en esa dirección la base Pero vamos a tratar de hacernos Toda la sala donde van a caer las arañas Arañas, sí, las arañas Voy a poner un bloque de agua por acá Así las arañas vayan despedidas hacia acá Y bueno, aquí voy a hacer un lugar donde van a quedar las arañas atrapadas Bien, va a ser bastante sencillo, sí No me voy a rayar mucho en... En hacerlo más complicado Y nada, bueno, vamos a ver cómo lo empezamos Bueno gente, básicamente ya estamos aquí Fuimos a buscar algunos materiales 2 cubos de agua, por lo menos Y estos son los materiales con los que voy a mostrarles Únicamente ahora, sí Quiero mostrarles cómo va a ser más o menos la mecánica De esta granjita Y la verdad, les voy adelantando, sí Que no es del todo eficiente Sí, si ustedes se la quieren hacer Obviamente pueden hacerla Bien, no es del todo eficiente Y bueno, nada, vamos a verlo Básicamente, como ya les había dicho A ver, este es el centro Tenemos 4 bloques hacia allá 4 hacia allá 4 a todos los lados Tenemos 3 hacia arriba Y vamos a hacer uno más hacia abajo Sí, vamos a tener 4 bloques Pero imaginemos que esto ya lo tenemos picado Sí, que lo vamos a hacer después Sí, para no gastar tiempo en el... En el episodio Supongamos que ya está un bloque más abajo esto Lo que vamos a hacer va a ser poner agua En todo este borde Sí, el agua va a recorrer estos 8 bloques Hasta aquí Bien, nos vamos a quedar con este bloque Que es el... Que es el importante acá Entonces aquí es donde caen los... Donde llegan los bloques de agua Donde llega el agua Bien, entonces vamos a bajar Así unos 5 bloques Por cierto, la pared de acá Está la quite Pero Nosotros vamos a contar desde el centro 1, 2, 3 y 4 Y aquí iría la pared, bien Todos con imaginación, gente Bien Entonces las arañas van a ir... Van a ser empujadas desde aquí Todo por acá Van a caer por acá Y van a ir hasta por acá ¿Sí? En esta zona Obviamente toda esta zona va a tener Techo Bien Entonces nos queda esta zona de 2 de alto Por 5 de largo Y bueno Básicamente las arañas van a quedar atrapadas O sea, van a ir por acá Van a bajar acá Y se van a pegar contra esto todo el tiempo Entonces no van a poder subir Bien, aquí lo que irá van a ser hoppers Sí, que me llevarán los drops Detrás de esta pared Va a estar la sala Bien, esta sería la sala Bien, y en esta pared Vamos a poner Aquí los hoppers Vamos a imaginar que estos son hoppers Todo esto son hoppers Detrás de los hoppers O sea, delante Que nosotros estaríamos aquí en la sala Y allá estaría Allá está el spawner Aquí delante de los hoppers Van a ir escaleras De... Esta forma Así Ahí vamos Bien Otro punto importante Serían las trampillas Las puertas Las trampillas Sí, las trapdoors Sí, que van a ir aquí arriba De esto Para que las arañas No puedan atravesar esto Aquí también irán Medios bloques Así las arañas no puedan atravesar esto Y las arañas siempre van a quedar Aquí atascadas Y van a subir Hasta acá Bien Entonces nosotros vamos a estar de este lado La podremos matar Si nosotros la acercamos hasta acá Ellas nos podrán envenenar Así que lo que vamos a hacer Va a ser poner trapdoors O simplemente Podemos poner un bloque Cualquiera Bien Podemos poner un bloque Pero sí, sí tenemos que estar a esta distancia Nosotros vamos a golpear Las arañas Y lo que yo les decía Que no era del todo eficiente Bien Porque las arañas No van a estar acumuladas En un solo lugar Sino que van a estar a lo largo De toda esta pared Bien Van a estar Nueve bloques En nueve bloques Se van a concentrar todas las arañas Bien O sea que Nos vamos a tener que ir moviendo De acá para allá Otra cosa es que No van a tomar Ningún tipo de daño Las arañas Así que vamos a tener que Matarlas del todo nosotros Pero con una espada Con Bane of Artropos 5 Y Unbreaking Y Mending Ya la verdad Va a ir bastante bien Y Sweeping Edge Si Con esos encantamientos Los matamos de una Y aparte con el Mending Nos van Vamos a reparar La espada que utilicemos Si Así que vamos a Tratar de hacer esto Lo vamos a decorar Y Y nada Vamos a ver Como queda Y como sería el funcionamiento De esta granja Bueno chicos Estamos por aquí De nuevo Como verán Estamos bajando las escaleras De la mina Y por acá vamos a tener Otra puerta Que de momento va a ser De Uno de ancho Porque tenemos La pared por aquí Que bueno Esta pared en algún momento Habrá que Que decorar Y hacer algo Bien Y si seguimos Por este túnel Que obviamente La decoración falta Si Vamos a llegar A la zona Donde tenemos Las arañas Bien Al final Nos quedó Algo así Si Tenemos Bueno Aquí detrás El agua Como les había dicho Ya el mecanismo Si llega El agua hasta acá Acá detrás De estas escaleras Hay hoppers Si Y Los hoppers Nos llevan los drops Por aquí Estuve probando Bastante la granja Llegó un momento Donde Me olvidé Bastante rato La La granja Prendida Y bueno Al final Nada Un FPS 1600 entidades Que Maté varias arañas Y cayó Toda la experiencia Y como cuatro orbes De experiencia Por Cuatro orbes De experiencia Por araña Y eran muchas arañas Y bueno Casi explota la computadora Pero bueno Acá tenemos La decoración Utilice esta madera Que fuimos a sacar Dark oak wood Que fuimos a sacar Del roofed forest Que tenemos creo que En esa dirección Y utilizamos Fuimos a sacar Un poco también De arcilla De terracota Y La quemamos E hicimos La glazed terracota Esta E hicimos esta Pequeña decoración De por acá Como ven acá Un par de florcitas Todo bien iluminado Si por ahí Con los shaders Parece que no Pero Si nos fijamos aquí En la luz Todo nueve Diez Nueve Bien Bien Mientras no baje De ocho Todo bien Ocho O siete Por acá también Tenemos dos espadas La aracno La aracnofobia Bien En inglés Y aracnofobia En español Y esta espada Que es lo que tiene Tiene Veneno Fartropo 5 Shipping edge 3 Y unbreaking 3 Que próximamente Le vamos a poner Mending Ya conseguimos Un par de Un par de libritos Ahí en la granja De pesca Y por acá Como verán De un golpe Matamos las arañas Bien Funciona Bastante bien Si para lo que necesitamos Y nos acercamos Por acá Y conseguimos La experiencia Si por ahí Hay que tener cuidado Si vuelven a aparecer Más arañas Para que no nos golpeen Pero Funciona Perfecto Si nos sirve Y nos sirve Para arreglar Todas las herramientas Todas las La armadura Y todo Así que Bueno Nada Eso Que ya tenemos Esto bien decorado Y ya lo tenemos Hecho Si Y lo único Que faltaría Sería decorar Este camino Que nos lleva A la base Lo que quiero hacer Es buscar Un bioma helado Cubrir todo esto Con hielo compacto Para que sea Más rápido Y nada Así poder ir rápido Hasta la granjita Ahí es donde vamos A arreglar las cosas Si Vamos a arreglar Las cosas que tienen Mending Bien Lo vamos a utilizar Para eso Porque Para subir de niveles Ya tenemos la granja De pesca Que la verdad La dejamos toda la noche Y como verán 60 niveles Y tenemos Mil millones de drops Si Acá les muestro Como va esto De drops Va lleno Hasta por acá Y hasta aquí Hasta este cofre Sacamos varios libros Por acá los estoy separando A los que son de Mending Que nos van A servir Por acá Tenemos ya cuatro Y Y nada Así va El tema de la granja De arañas Y el tema de la granja De pesca Avisarles que me estoy Quedando corto Con la Con la Con el almacenamiento Por aquí Como ven Se me está llenando Todo de ítems Bien Acá está un desastre Y esto también Se me está por llenar Y acá ya no me entra nada Así que Vamos a tener que Hacernos el El sistema De almacenamiento Bien Estuve pensando Estuve pensando Si Hacer el sistema De almacenamiento Por acá Bien No sé si quedarme Con esta zona Ya de De base Bien Esta sería como la Primer casa que nos hacemos Pero Yo creo que estaría bueno Hacernosla A la base Por acá En la montaña Que esté metida Por ejemplo Esta parte Si La podemos Meter Hacia adentro Bastante Y hacia abajo Si Nos hacemos Tremenda sala De De cofres Ahí Y Nada Estuve Mentalizándome Si Pensando Y analizando Todo Si Todos Los pequeños lugares Donde podemos meter Una base Bien Yo creo que este Sería el lugar O sea Esta montaña Ya que encontramos Me parece el lugar Para hacer todo esto Ya vamos ahí Ya vamos a ver Que podemos ir haciendo Ese lago Me está dando También un par de ideas Tenemos Un Ven Ahí está el Rufel Forest De donde saqué Esta madera Y se me Se me están ocurriendo Varias ideas Si Habrá que decidirnos Por alguna Voy a agarrar Esta misma seed En un mundo En creativo Me voy a poner A ver Voy a ver Que podemos hacer Si Si podemos Ir planeando algo No Para ya poder Hacernos La base Nada Definitiva Sería Entonces Nada Un poco de paciencia Con eso Gente Y me parece Que en este episodio Vamos a ir a buscar El Comida Primero Y vamos a ir a buscar Lo que sería El Stronghold Bien Nos deben quedar Unos 7 minutos De capítulo Quizás menos Pero vamos a hacer Lo posible Por encontrar El Stronghold En este episodio Vamos a dejar Esto acá Y me voy a sacar La comidita Perfecto Necesito buscar El Stronghold Ahora Así ya podemos Ir avanzando Y haciendo Más cosas Si Por ahí Los bloques Que tenemos En el Stronghold De Los bloques De Cracket Stonebricks Y Mosi Stonebricks Y todo eso Nos va a servir Nos puede servir Para bastante Así que Lo vamos a ir a buscar Ahora Tenemos acá Los ojos De Ender Y Vamos a ir En la búsqueda La verdad No tengo Ni idea De donde estará El Stronghold Así que Nada Vamos a Primero Vamos a hacernos Una cama Y ya veo Que se va a hacer De noche Y Vamos a necesitar Dormir en el camino Seguramente Tenemos La lana Acá Me parece Si es que Tenemos lana Tenemos uno Pero no hay problema Sacamos De aquí De aquí no Como verán La verdad Ya nos queda Muy poco espacio Nos hacemos Dos de esto Y Con esto Ya nos Podemos hacer La cama Perfecto Bueno Listo Cama hecha Vamos a dormir La última vez Aquí en casa Espero encontrarlo Antes de la noche Pero por si las dudas Nos llevamos Una cama Debería llevarme El Ender Chest Que lo voy a hacer Reparamos El pico De Silk Touch También Y vamos a tratar De dejar Estas cositas Por acá Por acá Esto también Y todo lo que podamos Que la verdad Ya no son Muchas cosas A la que podemos Guardar acá Y vamos a ir A ver gente A ver Vamos a tirar La primer Ender Pearl El primer Ojo de Ender Y nos señala Hacia allá Atrás Oh Por si las dudas En caso de que Se nos rompan Todos los Varios de los ojos Nos vamos a llevar Todos los ojos Y Unas varas De Blaze Unos cuantos De Blaze Powder Y vamos a ir Entonces En esa dirección Bien Vamos a tratar De no gastar Y Cuando tiremos El siguiente Ojo de Ender Vamos a verlo Bueno Nada más Atravesar esta montaña Vamos a ver En una de esas Está Muy cerca Bien Ahora cambio Un poco el rumbo Creo Antes era Muy para Fuck Que mala suerte Que estamos teniendo Con los ojos De Ender Creo que era un poco Para allá Pero ahora Cambio para allá Así que Vamos a ir A investigar Bueno chicos Estamos por aquí Caminamos un poquito más Y por lo visto Tenemos una especie De océano Creo Así que nos vamos a hacer Una barca Por acá Una barca Necesitamos Otro de madera Y nos vamos a hacer La barca Para Adentrarnos En Mar Abierto Bien Vamos a ir por acá Ok Y vamos a ir En esta dirección Entonces Que mala suerte Gente Si nos toca El Ok Quise Esprintar Con el Condron Ahí está Va a ser Mucha mala suerte Si nos toca Acá En el océano Así que Bueno Esperemos que no No sé Crucen los dedos Y vamos a ver Para donde nos lleva esto Bien Seguimos en esa dirección Vamos a ver Si lo atrapamos Perfecto Y seguimos en esa dirección Tierra a la vista Oh Bastante tierra Yo diría Montañas a la vista Vamos a bajarnos acá Y vamos a tirar recién El siguiente ojo de Ender Para ver A donde tendremos que ir Lo máximo que podemos necesitar De ojos de Ender Son 12 ojos 3x4 12 Si Son 12 ojos Así que espero que No se nos rompan Los ojos Lo tiramos Y seguimos en esa dirección Chicos Bueno Vamos a tratar de ir por acá Por el Por la costa Bueno Sería por el barranco En realidad Y Vamos a Vamos a ver a donde nos lleva esto Bueno Seguimos 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 Vamos a llegar a las 1250 En X Tiramos Otro Seguimos Para allá Oh Gente Nos tiró para atrás Nos tiró para atrás Ok Justo nos toca en el río helado ¿Verdad? A ver Nos volvemos un poco Tiramos Oh Se fue para abajo A ver Vamos a acabar Ya saben lo que dicen Nunca caben Directamente hacia abajo Pero Estamos Bastante Locos Así que Vamos a tirar en un agujero de dos Que de todas formas Es un poco Seguro también Vamos a ir iluminando un poco Ajá Escuchamos arañas O sea que hay cueva por acá Y Perfecto Ya entramos al Stronghold Genial Y tenemos El logro A ver que hay acá No hay mucho Perfecto Vamos a seguir por acá A ver que hay Ah Gente Por si no lo habían notado Estamos con las texturas De la 1.13 La versión 2 De las texturas De la 1.13 Para probarla La verdad Me gusta bastante más La mossi Así De ese color Sería Pero bueno A ver Vamos a tratar De encontrar El El portal Y lo vemos Muy bien Bueno No encontramos El portal Pero encontramos La zona de ¡Epa! Encontramos la zona de Las librerías Sí Vamos a guardarnos Las coordenadas F2 Sacamos una captura Y vamos a seguir buscando Lo que sería El portal Alente Que tenemos acá No mucho Me voy a llevar De todas formas Gente Les juro Que no lo entiendo No lo entiendo O sea Estamos En la capa número 3 Esta cosa No tiene No tiene portal Pero es que no tiene portal No tiene No tiene Ya fui Por todos los caminos Posibles Que había En este Fucking stronghold Y todavía No lo encuentro Pero por acá Se supone Que ya Vinimos No lo iluminamos Del todo No Por fin Les juro Que no me lo creo Vamos a romper Esto rápido Dios Dios Bueno Como les había dicho Por suerte Trajimos esto Para poder Completarlo Wow Y bueno gente Perfecto Listo Ya conseguimos El portal Alente La verdad El clip Me duró Una hora Si El clip Buscando Esta mierda De portal Pero bueno Nada Básicamente Ya lo tenemos Y esto Nos abrirá Lugar A Varias cosas Más gente También Así que Bueno Nada No sé Espero que les haya gustado De este episodio Y estoy Muertísimo Ya de buscar Este portal Y miren A donde estaba Bueno Nada gente Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente episodio Chau